Noti Karate Compartiendo con ellos y cubriendo ese evento espectacular Allí habrán por supuesto niños Ellos trabajan mucho con niños especiales Eso es lo que más me emociona de este viaje Si me emociona el resto también No voy a decir que no Pero vamos a retomar esa energía súper positiva Y ese contacto que tuvimos con esos chicos especiales Que trabajan por cierto Se entrenan en la Nippon Budho Sosei Kai Eso será por supuesto este fin de semana Tenemos pendiente para el mes de octubre El 13 de octubre vamos a tener la visita a la Sensei Claudia Sequera Coloque allí la foto licenciado Pueden verla La Sensei Claudia Sequera y estará con su hija Claudimar Claudimar este año no ha dejado para nadie Este año Claudimar ella tiene apenas año y medio dentro de la selección nacional Y este año se ganó el Nacional Juvenil El Centro Occidental, la Copa Simón Bolívar, el Suramericano Y ahorita termina de arrasar con el Panamericano Esa energía positiva, todo ese recorrido Toda esa experiencia que apenas con 14 años que tiene La traerá a Canaco, la compartirá con mis muchachos Y con los de ustedes por supuesto características que tengan a bien asistir A este seminario que dictará la Sensei Claudia Sequera Quien es árbitro Panamericano Viene a darnos y por supuesto también entrenadora de desarrollo y alto rendimiento De Carabobo Entonces viene a darnos todos esos tips de esa gente ganadora Para que nosotros tengamos también en Anzuategui potencia Anzuategui sobre todo a Anaco Y bueno los amigos que se acerquen también No vamos a ser egoístas Viene gente por cierto de Bolívar Viene gente del Tigrito Aquí estaremos esperándolos con los brazos abiertos Todo aquel que quiera venir el 13 de Octubre Al seminario de la Sensei Claudia Sequera La Sensei Claudia Sequera va a dar un seminario de Kumite Para los chamos, los atletas Y luego nos dará reglamento de arbitraje Para los cinturones avanzados Los Senseis y los padres representantes que quieran involucrarse Porque es importante que ellos tengan conocimiento claro Ya eso de que los padres de aquel lado ya eso es pasado A los padres hay que involucrarlos Ponerlos a que estén pendientes Muchas veces que nos sirvan dentro de estos eventos Que son invitacionales Ellos nos pueden servir de coax Los míos tengo un par de coax padres Que están ahí pendientes de la cosa Y esos van a estar allí haciendo ese seminario Para que se, entre comillas, se certifiquen Pues y tengan claro lo que son las normas Y no puedan, y entiendan Muchas veces que el punto no es como ellos lo ven Porque de repente ellos están en un sitio privilegiado Y el punto no se ve de ahí Hay varios tips que van a recibir allí En ese seminario Aprovechen, todos están invitados en Anaco El que quiera venir, las puertas están abiertas Nosotros somos integradores No vamos a cerrar las puertas a nadie Ya saben, el 13 de octubre Seminario del Sensei Claudio Acequera Y viene con Claudimar Claudimar se va a traer Dios mediante un par de esas medallas Para que por lo menos la energía podamos sentirla Y nuestros hijos sean los próximos campeones Suramericanos, Panamericanos Y por supuesto dentro del país también Bien, ok Vamos a hablarles Vamos a comentarles Y ponernos allí una foto La foto de la competencia Katana Sport Katana Sport Allí estaremos el 20 de octubre En la competencia Copa Doctor Henry Falcón Segundo campeonato nacional Invitacional de Karate 2 Katana Sport Eso va a ser en el domo bolivariano Si mal no recuerdo Allí estaremos compartiendo con la gente Amiga de la Riu Bucay Y de todos aquellos seguidores Del Karate 2 Atletas Que es una competencia magna Tengo entendido que eso reúne Bueno, la última vez reunió A por lo menos 2.000 atletas Imagínese usted Eso va a ser espectacular Por eso fue que lo mudaron de sitio Porque no lo pueden hacer En los gemelos Porque es muy pequeño Para el domo bolivariano Bueno, allá estaremos Aprovechando Esa oportunidad La gente de Katana Sport Nos llevará Para que nosotros hagamos Todas las tomas Le cubramos ese evento Y por supuesto Traigamos toda esa información La subamos al Facebook Donde estamos Batiendo récord Recuerden que allá estamos No se puede empelar Todo ese montón Y cúmulo de información Hay gente que me dice Amigo Me han dicho Sensei Oye, ¿cómo hace usted? Se divide en dos Un pulpo No se cansa Bueno, hacemos lo que amamos Por eso Sí, nos agotamos un poco Realmente esa viajadera cansa Pero es que lo hacemos Con tal pasión Para que ustedes lo disfruten Así que No se la pelen Karate de Acción Facebook Allí estamos Batiendo récord Por supuesto Vamos a hacerle publicidad Desde una vez Al Open Kurovi El Open Kurovi Ahí tienen la foto Eso va a ser en noviembre El tercer campeonato nacional Open Kurovi 3 de noviembre En el polideportivo Simón Bolívar Es el 6 Andy Ramón Y como siempre Él lo cataloga Y esa es su verdad Lo mejor de Oriente Allí estará Karate de Acción Para asegurar que así sea Que sea Lo mejor de Oriente Va a tener Bueno Muy buen arbitraje Y Bueno En Oriente Esa es una copa Que ya tiene Trayectoria La primera fue buena La segunda estuvo mejor Yo estuve allí ya en la segunda de lo que fue haciendo grabaciones Tengo por allí unas entrevistas de esa segunda copa que me encantaron Todavía las veo y me emociono Espero que esta tercera copa sea tan buena o mejor Tenemos que romper expectativas Sensei Andy Yo sé que está trabajando duro Pero no se me duermen los labores Le vamos a echarle pichón Y Karate de Acción Allí estará apoyándolo Para que esta tercera Tercer campeonato Kurobi Sea Lo mejor de Oriente Estaremos Ok El 3 de noviembre Todos están Cordialmente invitados Organiza el Sensei Andy Ramón Noti Karate Noti Karate